Vuelves a mí, desesperada quizás Enamorada tal vez aún de mí Vuelves y yo no te quisiera mentir Solo te voy a decir que ya no Que ya no extrañe tus besos en tu ausencia Que me colmó la paciencia, lo cruel de tu amor Ya no creo nada, nada Ya no creo en tus palabras Me fallaste cuando más necesité de ti Ya no creo nada, nada Aunque digas que me amas Ya no quiero ni de lástima decirte sí Vuelves a mí Cuando ya todo acabó Cuando la flor marchitó Cuando ya tengo tu amor Vuelves a mí Con tu derrota y dolor Me hablas pidiendo perdón Pero no Ya no creo en tu palabra Y te diré Que me colmó la paciencia, lo cruel de tu amor Ya no creo en tu amor Ya no creo nada, nada Ya no creo en tus palabras Me fallaste cuando más necesité de ti Ya no creo nada, nada Ya no quiero nada, nada Ya no creo en tus palabras Ya no quiero ni de lástima decirte sí Ya no creo nada, nada Ya no creo en tus palabras Ya no creo en tus palabras Ya no quiero ni de lástima decirte sí